¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Qué me estás viendo, eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres bronca? A ver, ¿quieres bronca, chavo? Ah, pues vas a morir. Ahora vas a morir. Vas a morir. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué me estás viendo? ¿Foto? ¿Foto? ¿Eh? ¿Está FK o qué? ¿Qué? ¿No lo haga, compa? Ah, pues muerto para abajo. Para abajo. Fierro, fierro. A ver. A ver, voy a tirar esa flecha para allá. A ver quién le pegan. Obviamente nada, porque soy... Un maldito de nuevo. A ver, perfecto. Así me jodé el bloque. A ver, a ver, a ver. Vamos para acá, chicos. Vamos a matar a este que se ve muy pro. Muy pro. Es muy pro, chicos. Es muy pro. A ver, a ver. Siempre cuando vas a pelear con alguien tienes que pensar que es muy pro para que pierdas. A ver. Pro. Muy pro. Ese era el más pro de todos. A ver. Brinca. Vuela, 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 vuela. Me van a tirar, me van a tirar. Yo sé que me van a tirar, chicos. Yo sé que me van a tirar. Yo sé que me van a tirar. A ver. ¡Oh! Llega arriba. Nunca había subido aquí arriba, chicos. Aquí va a ser la miniatura del video. Foto para el Face. Tip, tip, tip. Ah, sí. Ya, chicos. Ya, ya, ya. Con eso. A ver. A ver. Perfecto, perfecto. Y nos tomamos la miniatura. Típico, típico, típico. Te juegas una partida de Skabber y te tomas una selfie. A ver. A ver, a ver, a ver. Que no nos mire, que no nos mire. A ver. ¡Ay! Me pongo del bloque. A ver, a ver. ¡Ay! ¡Qué tontoso! A ver. Perfecto, perfecto. Está buscando a alguien. Está buscando a enemigo. ¡Ay! ¡Se mató! ¡Gané! ¡Oh! ¡Qué! Y bueno, chicos, no sé qué acaba de pasar. O sea, me quedo totalmente loco. Como les digo, o sea, siempre cuando juego Skabber siempre me pasan cosas súper locas. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado, chicos. Una increíble partida. Y pues nada, ya saben, si quieren que traiga más partidas de Skabber, apoyen el video con su like y compartirlo con sus amigos para que más gente conozca este increíble canal y se suscriban, chicos, y se forme parte de esta increíble familia. Así que bueno, chicos, si es la primera vez que es uno de mis videos, suscríbete, te la vas a pasar bastante bien. Y pues ya saben, apoyen el video para más Skabber. Y bueno, yo me despido. Hasta la próxima. Cuídense mucho.